Bueno, nos dieron la oportunidad de venir a entrenar aquí, estamos muy contentos, estamos experimentando un nuevo lugar, la verdad los papás están contentos por el lugar, por las instalaciones están bien, están adaptables para los niños, para los entrenamientos, aunque los papás normalmente somos casi todos los del norte, un poco retirado, pero vale la pena el esfuerzo una vez a la semana, que ahorita el presupuesto no tenemos, pero más adelante vamos a tener dos días, ojalá y nos abra más espacio en este lugar, que los papás están contentos ahorita aquí. Chucho, entonces nos repites el día miércoles. Los días miércoles de 6 a 8 estamos entrenando aquí todas las categorías, desde la 2010 hasta la 2002, ahorita nada más estamos esperando que terminen todos los torneos de High School, ahorita que están en las finales, ya se incorporan todos los de las categorías 2002, aquí los esperamos, estamos de 6 a 8 todos los días miércoles, desde la 2010 hasta la 2002. Para los niños nuevos, ¿qué experiencia le ofreces? Bueno, la experiencia, normalmente hay niños que no saben jugar, la experiencia va a ser que aquí les vamos a enseñar metodologías que a lo mejor en otras academias no les enseñan, ok, aquí es la primera enseñanza es el aprendizaje, zona de adaptación que se llama, y ya así viceversa van a ir a, según las etapas como vaya avanzando el niño, le vamos a ir creando sus nuevas funciones para que vaya crecimiento futbolístico del niño. Chucho, ¿ya cuántos años la academia? Ah, ya, 8 años, ya, ya 8 años, gracias a todos los papás que conforman toda esta academia durante todos estos años, y la verdad estamos muy contentos y agradecidos con Dios antes que nada, y pues al Club Pachuca por dar la oportunidad de extender su academia acá por Estados Unidos. Chucho, ¿y qué es los próximos torneos que se vienen para este otoño, invierno? Los torneos, normalmente tú sabes que viene el torneo internacional, que es en la ciudad de Pachuca, allá en México, que es el torneo internacional de visorías por parte del club, y vamos a participar con la 2008, 2009, 2007, 2006, vamos a estar participando ya con dos categorías ahora en este año, porque hemos tenido muy buena participación, este año más que nada llegamos a semifinales con la 2007, nos quedamos un pasito de la final, y vamos a experimentar el nuevo año con la categoría 2009, 2008, 2007, 2006. Chucho, ¿y requisitos para pertenecer a Tuzos, Chicago? Requisitos, que tengan muchas ganas de aprender, ok, aquí no se les pide nada, es un centro de capacitación, aquí los capacitamos a los niños según actitudes, y aquí todos son aceptados, tenemos las inscripciones abiertas todo el año, y no paramos todo el año, tenemos dos torneos de indoor y uno de verano, así es que no paramos en todo el año. ¿Teléfono, Chucho? 773-715-8192, servidor Jesús Entrada, en español, y 773-715-8191, con la señora Olga Estrada, que es mi esposa, en inglés, y estamos a sus órdenes, para cualquier cosa que necesiten, con gusto los atenderemos.